Hola que si mis amigos de internet de youtube como esta mi amo David y ya estamos Ay, suena raro esto, pero bueno, estamos aquí en Team de Skyboards, en mi mapa de clavos y estamos con mi primo Danny, saluda Hola Y ya estamos en Skyboards de Team La verdad es que, no se A ver A ver A ver A ver Ah no, agarra ese cofre Que yo agarro el otro Es mio, es mio Me quitas todo Ok Ya por lo menos me estoy llevando algo A ver Porque no te pones sombrero Este no, porque no tengo Como de lava Si, toma, toma, toma Unas botitas De diamante Este Este De nada Y co-eficiencia Tienes espalda de diamante ¿Verdad? Si, este Pero tengo una Este Pero tengo una que es 6 y medio A ver Me voy a hacer Me voy a hacer un techo de diamante Este Acá hay una espada de diamante ¿La quieres? No Tengo una Ok Ok Vamos al centro O a la isla De al lado No Ya este Pues me da igual mi vida Este Yo, yo quiero ir al medio Compañero Tranquilízate Ok Ok A ver A ver A ver A ver Voy a lo loco A lo loco ¿Quieres un Peto de hierro encantado? Este Si tengo uno Si tengo uno Ah Maldita conexión De fax Es que me sobra uno Ah Ya quiero Este fibra bautica En mi En mi casa Ok Ok Cuidado Cuidado Ah Ah Entra el agua Ok Malditos camperos A ver Me voy a acomodar Esto Ahí esta Ok Este Me voy a comer una manzana De oro Nada interesante Este Una mesa de encantamiento Tengo la pilastulina Yo me voy al medio ¿Por qué no? Cuidado A ver Camperazos Camperazos Que me tienen a Todo ¿Quieres un? Ah no Ya tienes uno Si Si Tengo Tengo tres Malditos camperos Ya Ya llegaron al medio Y ni Ni si que hay A ver Pues me da igual Me da igual ¿Tienes lápiz y lazura? No No tengo ¿Qué están haciendo? Que me dejan sordo Cuidado Si Si A ver ¿Tengo hacha? Si A ver Cuidado Si Ahí esta Me logré colar Me logré colar Me voy a buscar Me voy a buscar Me voy a buscar Me voy a buscar No estoy siendo feo como En la serie de minecraft Bueno en la que estamos jugando Si no en la que yo estoy haciendo este Que es una serie que Ya te había mencionado No Saca tu espalón Yo lo sé Yo lo sé Tengo pico así Esta full diamante Ok A ver Dame el coper No 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 Te matalo Te matalo Te matalo Maldito 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 Estaba full diamante Me cago en el Pero bueno Vamos con otra partida chicos Porque Me cago en ese señor full diamante Ok chicos Estamos en el mapa de Mario Pero si No sé ¿Qué opinas de este mapa? Ah Pues Tiene a Toad Luigi Mario Yoshi OP Ay No se vale Que las estrellas están mal hechas Ah Tengo innerpel Yo también Manzana de noche Manzana de noche Que bien Que bien Pues si ya no A ver si no nos vienen Tengo manzana de noche A ver este Debe de haber un cofre A ver si Aca esta hay un Aquí hay un cofre Aquí también debe de haber uno Bueno si Ya lo sé Ya lo sé que hay uno Pero No me deja desperdiciar A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tengo un buen desfile hechas Un buen Un buen Sí, yo también ¿Qué haces? A ver Estoy en el piso de abajo El piso de abajo El piso de abajo Sí, ok Compañero Nooo Malditos camperos Yo me voy Este, al medio Ok, llegué al medio Ok, llegué al medio Pero Afuera Ok Ya estoy Amate a uno Felicitados Ok Ok A ver si ya no A ver si no me vienen Estaré atento El problema es que No sé A ver Voy a dejar un No Espérate Ay no sé, no sé No sé qué estoy haciendo Pero bueno A ver A ver Empuje 4 Empuje 4 Empuja de 4 Espada Eh Voy a dejar No este Voy a dejar la pila azule Ya que Viene por default Las encantaciones Eес A ver Otra enderpearl Ya deténgase con las enderpearls Ok Ok tengo otra manzana de noche Este voy a Dejar unos bloques Este y hay más Que necesito A ver esta comida Este los cuencos Bueno los cuencos ya no los necesito Porque tengo más comida Este lo demás pero bueno A ver Que te parece mejor Filo 1 Aspectos de fuego 2 O filo 4 Ay no lo sé Ok tengo Dos arcos con empuje Te los voy a regalar No tengo Arco Ven al medio Tienes enderpearls En donde estás Luchando con alguien Ah ya te vi Ya te vi Tienes manzana de noche Manzana de noche Te voy a acabar contigo Te voy a acabar contigo Maldito 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 Tú mataste A mi Primo Maldito No Pensé que lo maté Pensé Que lo maté Dos a por mi What the fuck Que asco Es por eso que no quiero Partidas OP Que asco Que asco De OP Que otra partida Ok chicos Estamos en Tower Defenders Y este Y no sé Se nos antojo Jugar Pero bueno Este A ver Estamos en el mapa De Candy Y veamos Voy a ir a esta isla Esto es rápido ¿Verdad? Más o menos No fue mi culpa Está bien bajo el suelo A ver Ya con eso A ver No Ok por lo menos Estamos acumulando Puntos Maldito Azul Nos viene No A ver Ayúdame 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 Sí Sí Estoy Ya Gracias Estamos acumulando Más puntos Capelito Capelito Maldito Capelito Capelito Maldito Capelito A ver Voy a por ti Capelito Estamos perdiendo Puntos Haz algo Capelito Que campero Que campero Maldito campero Que campero Te voy a hacer una torre porque me tiene harto este campero Estamos Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ok No somos el que somos el que tenemos un mayor puntaje por segundo asistencias procesistas pero que no perdamos a ver muerto quiero ganarle a este campero a ver pensé que me hablaron pensé que ya habíamos ganado que asco que asco ahorita lo vemos con otra partida chicos porque esto me tiene harto ok chicos estamos en el mapa de a isabel si estoy grabando si en el máximo de mis pps son 18 no no por eso esto ya es tu izquierda es y esto ya es tu izquierda ah si me regaló una comita a ver iron golem es el toro cuánto coma con chino muchas gracias faltan 12 ehhh ahora le hablo le hablo si le hablo a los perros pero ella viene ok a ver 3 2 1 todavía nos seguimos preparando y no por favor no porque antes lo amo y ahora lo odio porque siempre la gente campea con las partidas y siempre no se pero bueno a ver ahi esta que si no me vienen ay esto me lo pongo no ay me cago en la bateria lo siento lo siento si escuchan otra vez pero es que me tiene harto esta computadora no se como irte porque no tengo bloques no yo si ay no 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 se oye no se oye no 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 a ver a ver espérame ok chicos no se que pasó pero ok eh tienes bloques si 20 a ver a ver ah no quise a ver a ver si no nos vienen a ver si no nos vienen ay ah gracias a ver a ver a ver con esto es suficiente a ver ya 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 con eso esta suficiente a ver a ver nos vienen si ya se no 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 es muy buena es un buenazo a ver voy a putit voy a ver a ver 4 4 dios mio ok chicos estamos en el mapa de este de 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 maiz y no se a ver quit el iron en serio ya me tiene y hay otro cofre de arriba me tiene harto este PC me tiene harto ya te vi ay ok aquí estoy a ver siguiente isla y full diamante le va uno le va uno le va uno ok le estas asaltando de forma ok vamos a aprovechar no ah pensé que era un team pensé que eran team ya lo mató ya lo mató cuidado si si es no ayúdame no ayúdame no 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 voy a ganar me gana me gana me gana vamos con otra partida chicos ok chicos estamos en el mapa de zunday y no se vamos a ver si no me asaltan y y no se voy a que me pica el oido siempre de la de tu izquierda mande este mapa es de muy rapido si es muy rapido muy rapido osea te atacan a lo loco no tengo nada para atacar wow mejor armadura listo para atacar ahí vienen tengo mucho miedo tengo mucho miedo tengo mucho miedo no te mataron no malditos a ver perdón a ver este voy a a tu isla a ver a ver ahí esta una dos shhh a ver quítalo 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 ahí esta a ver y no 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 mentira vamos con otra partida que están estas son muy 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 no sé no se tiene estén calificados cero esto quítalo son ¡No!